Un canto muy conocido, en corrido lo vamos a cantar, dice este canto Galardón, galardón tengo en gloria, se llama este canto Junte su mano y esta tarde cante con nosotros ¡Aleluya! Te mejora a mi hermano Te mejora a mi hermana y esta tarde ¡Aleluya! Oiga lo que dice Que espera un pecador y deseguido Quiere ven ante sus pies, oh, la voz Quiere darlo Es un gran joven Quiere darme el cantador, suba el suelo Espera un pecador y deseguido ¡Vamos! Quiere ven ante sus pies, oh, la voz Quiere darme el cantador, suba el cantor y deseguido A ver como dicen Jalarrido Javi, Javi, Javi Te encuentro Donde está Mi señor Jalarrido Jalarrido Te encuentro Donde está El Señor Aleluya Señor Algún día el Señor nos va a recompensar Allá arriba Algún día Tendremos una corona Aizaraba, Aizaraba Aizaraba Te chabón, te chabón Te chabón Oiga lo que dice, si sirva mi señor hijo pavo, que se espera un galardón y más allá Si en la tumba es como mi señor, que el hombre se llora y me levantará Si sirva mi señor hijo pavo, que se espera un galardón y más allá Si en la tumba es como mi señor, que el hombre se llora y me levantará Si en la tumba es como mi señor, que el hombre se llora y me levantará Si en la tumba es como mi señor, que el hombre se llora y me levantará Si en la tumba es como mi señor, que el hombre se llora y me levantará Si en la tumba es como mi señor, que el hombre se llora y me levantará Si en la tumba es como mi señor, que el hombre se llora y me levantará Si en la tumba es como mi señor, que el hombre se llora y me levantará Te encuentro donde está mi Señor Aleluya Señor Yo vi el Espíritu Santo Contigo seré contigo Señor Alabanzas, alabanzas, alabanzas Katana Chatana, cambie con cuartas gloria diosas esta tarde Zapi laba poacher y que es hermosa carla y presencia de Dios Ay, raganda, rama, esto revebe si Mas zapi la chicha y alabanzas, al Espíritu Santo La oración es la que va, le dice este canto Sigue orando con valor, no te detengas Solo clámale a Él, porque Él está soltido Adelante pastor, adelante consejero Solistas, sanágenes, pecadores Móvenecitos de la reina, solo confiemos en nuestros ancestros La oración es la que va, le dice este canto La oración es la que va, le dice este canto La oración es la que va, le dice este canto La oración es la que va, le dice este canto La oración es la que va, le dice este canto La oración es la que va, le dice este canto La oración es la que va, le dice este canto La oración es la que va, le dice este canto La oración es la que va, le dice este canto La oración es la que va, le dice este canto La oración es la que va, le dice este canto Sigue orando con valor, hablando con Dios Es tener fe, algo de que no vemos, pero creemos que nos escucha Y creemos que nos dará lo que necesitamos en nuestra vida Otro canto muy conocido, cantamos en esta tarde Vengo a cantarte a él, un canto de gratitud Ofrece aplauso al Espíritu Santo ¡Valeluya! ¡Te acojoramos a mi hermano y me salta a mi hermano! ¡Coboso, comoso, comoso! ¡Gose, comete hermano! ¡Gose, comete hermano! ¡Vamos! Vengo a cantarte a él, un canto de gratitud Un canto de gratitud ¿Qué saco a su labio? Porque él ya me confieso Con sus ángeles allá de aquí Vengo a cantar de adiós Un canto de gratis Porque ya ven con sus ojos Con sus ángeles allá de aquí Gracias de Dios Señor Gracias de Dios Señor Por la paz que tú me has dado Gracias de Dios Señor 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 ¡Aunque débil soy! Tu poder me da valor ¡Aunque débil soy! ¡Aunque no tengas fuerza! ¡Aunque no tengas fuerza! ¡Héndela! Tu poder me da valor ¡Aunque no tengas fuerza! 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 Gracias Espíritu Santo Dios ha hecho buen papá Por darnos vida salud Hoy por ir a alabarte, caldarte con todo el corazón Sí, Señor Hay Espíritu Santo Tu presencia está aquí Dios Chacate con el cambio y fuerte gloria a Dios en esta tarde, iglesia Voy a gozar en su presencia Porque hay un Dios grande y poderoso en esta tarde Voy a gozar en su presencia Porque estamos de fiesta con nuestros hermanos Los hijos del Rey Bendiciones Porque para eso hemos venido A cantarle a Él A oír su palabra Y nos estamos gozando La gloria de Jehová Descendió sobre el monte Sinaí Ahora desciende mi corazón Usa su mano con nosotros Usa su voz Hoy te cantamos, Señor Con mucho gozo Con mucho gozo, mamá Checo, ahora A ver, hermano Y esta noche aplaude con gozo Con mucho gozo, Señor Oíganos La gloria de Jehová Descendió sobre el monte Sinaí La gloria de Jehová La gloria de Jehová Descendió sobre el monte Sinaí Que descienda hoy Que descienda hoy Que descienda hoy Esa gloria sobre mí Es más Que descienda hoy Ya una vez, hermano Vamos Que descienda hoy Que descienda hoy Esa gloria sobre mí Yo necesito el poder Yo necesito el poder Vamos ¡Eso! ¡Vaya iglesia! Yo necesito el poder Yo necesito el poder Yo necesito el poder El poder que tengo usted ¡Aleluya! Necesitamos tu poder, Señor Para poder vencer Toda tentación del enemigo Te da la cab Eso es Dios es el poder Yo necesito el poder Vamos La gloria de Jehová Descendió sobre el monte Sinaí La gloria de Jehová que se vio sobre el monte sin aire ¡Vamos, silencio! ¡Que descienda hoy, que descienda hoy! ¡Que descienda hoy, que descienda hoy, que descienda hoy! ¡Que descienda hoy, que descienda hoy, que descienda hoy, que descienda hoy! ¡Que descienda hoy, que descienda hoy, que descienda hoy, que descienda hoy! ¡Que descienda hoy, que descienda hoy, que descienda hoy! ¡Que descienda hoy, que 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 descienda hoy. Estará con vosotros Todos los días Hasta el fin Con esta solución Ciertamente Con el poder de Dios A vencer toda tentación Todo obstáculo Solamente con el poder de Dios Jamás que no con el Espíritu Santo En este lugar, en esta noche hermanos Que no es para Guadalmán Cuando te acorre Guadalmán Que ha visto el Espíritu Santo Salga un papá Y con la presencia Señor Y con tu antiguo papá Y con tu antiguo papá Te tiene afligido Quizás la familia se ha levantado contra ti Aborreciéndote de ser cristiano Salga un papá Mi cuerno Señor Si es mi hermosa Hay momentos que mi iglesia ¿Por qué me has dejado, Señor? ¡Oye, señorita! No digas que estás sola o sola Descubre presencia, Dios ¿Qué tal si se pone de pie en esta noche? Cantemos al Señor ¿Cuándo se define, Señor? ¡Alor! Hay su presencia en esta noche Eso es Levante sus manos al cielo Invite al Espíritu Santo en tu vida Invite al Espíritu Santo en tu corazón ¡Chadá, chadá, 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 chadá! Juego que te toca Juego que te quema Juego que te bautiza ¡Chadá, chadá, 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 chad Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Adóral, 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 adóral Así de pies en esos ojos Alaba en esta noche iglesia Vazmigawib hermano, hermana Vazmigawib El Espíritu Santo está contigo No te canses de adorar a Él Él te dará victoria Él está contigo ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ali rabavavazo! Cae, 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 cae ¡Cállame! ¡Cállame! Hermanos míos ¡Vamos! Cualquier lucha sin prueba que llegue en tu vida ¡Al favor! Cualquier lucha sin prueba que llegue a la fe ¡Vamos! ¡Vamos! Hermanos míos Cualquier ruta sin pruebas Que llegue en tu vida Me abasto yo Estará tu la luz ¡Fuega! ¡Espuérsate! ¡Se cojó los jóvenes, jóvenes, jóvenes! ¡Hobre señorita! ¡Espuérsate! 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 Jesús quiere el poder, solo Jesús quiere el poder, solo Jesús quiere el poder, solo Jesús tiene el poder. Solo Jesús, solo Jesús quiere el poder, tiene el poder para ayudar, eso, tiene el poder para sanar. ¡Vamos! ¡Vamos! Quiere el poder para ayudar, quiere el poder para sanar. ¡Vamos! Tiene el poder para sanar. ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡No estamos solos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!